Los productos notables son binomios que se utilizan mucho por sus características el primero de ellos es el binomio al cuadrado así que si tenemos a más b al cuadrado vamos a saber cómo se desarrolla nosotros sabemos que el cuadrado significa que tengo que multiplicar dos veces esto y también ya recordando cómo se multiplica este multiplica al primero y al segundo así que a por a, a cuadrada, a por b, a b y luego este multiplica a este y luego a este así que saldría b por a, pues va a quedar ba o mejor lo escribo como ab y b por b, b cuadrada, simplificando tengo a cuadrada más ab y ab es dos veces ab más b cuadrada de ahí sale este binomio al cuadrado desarrollado queda así como observamos es elevar el primero al cuadrado y luego el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado si recordamos este tipo de formulita podemos desarrollar otros entonces si me piden desarrollar este binomio al cuadrado ya sea que lo escriba dos veces y lo multiplique o recuerde la forma general de un binomio al cuadrado que es esta dice que el primero es al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado en este caso ¿quién es a? comparando este binomio con este yo veo que a sería 3x y b pues es menos 4 así que donde dice a voy a poner 3x aquí sería el primero aquí va a y luego este es el lugar de la b que comparando b sería menos 4 así que aquí va menos 4 y menos 4 bueno entonces desarrollo menos 3 al cuadrado es primero multiplico 3 por 3, 9 y x a la 2 pues es x al cuadrado aquí hay tres productos así que es más por más, más por menos, menos 2 por 3 es 6 6 por 4 es 24 y hablas de x bueno aquí primero desarrollan ¿no? menos por menos, más y por el más de afuera es más y 4 por 4 es 16 y este es el binomio al cuadrado entonces cuando tú tengas un binomio al cuadrado si recuerdas la forma general escribes los paréntesis dependiendo la forma y nada más colocas el primero aquí y aquí y el segundo término en este y en este lugar lo desarrollas y este es el binomio al cuadrado tenemos este otro ejemplo entonces pongo un paréntesis al cuadrado el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado comparando el primero es a y el segundo es b entonces la posición de la a es aquí sería 5x aquí va la a también 5x y este lugar y este lugar son de las b la b es más 3 así que sería más 3 aquí y más 3 acá una vez que los acomode pues nada más lo desarrollo 5 por 5, 25x a la 2 pues es x al cuadrado más por más, más, más por más, más, 5 por 2 es... bueno 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30 aquí nada más está la x y aquí primero desarrollan el de adentro más por más, más, más y el último por este más da más y 3 por 3 es 9 y este es mi binomio al cuadrado si no les gusta obedecer esta forma recuerden escriban esto dos veces y lo multiplican y van a llegar a la otra